Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Gobierno promueve alianzas con el sector privado para recuperación económica de República Dominicana. El presidente Luis Abinader aseguró que su gobierno es un abanderado de las alianzas entre el Estado y el sector privado porque contribuyen a la recuperación económica del país, afectando la crisis mundial que provocó la pandemia. Esto lo dijo en el marco del inicio de la construcción de la segunda etapa del Parque Industrial Atlantic Boca Chica, el cual se prevé estará listo en el primer trimestre del 2022 y cuya inversión, que asciende a 15 millones de dólares, generará 350 nuevos empleos. El inicio de las obras de construcción de la segunda etapa del Parque Industrial XL Boca Chica es un buen ejemplo de esto que les digo. Inversión privada para la construcción de espacios que servirán para dar trabajo a cientos de personas. Ahí la relevancia de este proyecto. En que sus mentores, los inversionistas que llegan al país y a los que abrimos las puertas, traen consigo proyectos importantes que van a contribuir de manera muy directa a las soluciones que buscamos para paliar los efectos de la grave crisis provocada por la pandemia y que ha azotado al mundo. De su lado, el titular del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, Víctor Bisonó, afirmó que las zonas francas viven el mejor momento de su historia y explicó que el sector emplea a 180 mil personas superando los niveles antes de la pandemia y que en solo 15 meses el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación han aprobado la instalación de 93 nuevas empresas. Estas nuevas instalaciones ya están operando en el país, pero eso resulta para nosotros una gran satisfacción estar presente en momentos como estos, en el caso de Atlantic, para dar inicio a los trabajos para instalar una nueva planta desde donde se desarrollarán operaciones de manufactura del más alto estándar con manos dominicanas altamente clasificadas. Esta realidad que vivimos en el sector de Zona Franca no es fortuita. Bajo una misma visión, estamos trabajando de manera cohesionada gobierno y sector privado porque solo juntos podemos seguir moviendo el país para beneficio del crecimiento del sector que redunda en desarrollo social, económico de nuestra nación y de más empleo, de más trabajo de calidad para los dominicanos y las dominicanas. En el MIG, somos mucho más.